Imagina que sería la vida sin la música Porque la música es el corazón de la vida Es el arte más directo de expresar nuestros sentimientos Entra por el oído y va directo a tu corazón Con la música se puede expresar esos sentimientos Que no podemos decir con palabras Sin la música la vida perdería el sentido La vida sería un error Porque con la música se baila Se canta, se ríe, se llora, se vive Lo que estás escuchando es una provincia para tu corazón Hecho con amor Presentamos a la voz más linda del requinto peruano Ángel corazón Y su nueva inspiración musical Luna de amor ¿Quién te ha dicho que no lloró? ¿Quién te ha dicho que no sufro? ¿Quién te ha dicho que no sufro? ¿Acaso yo soy de piedra? ¿Quién no llora, quién no llora, quién no sufre, quién no sufre, quién no tiene sentimientos? Tus malos tratos Me hacen llorar cada día Pero recuerda Nada dura para siempre Nada Amana huajaiñachi Ayinjari Huajaspapas Pichacullán Wejijita Ampayaquistaya Guitarrita 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 Tú que sabes mis pesares Guitarrita 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 Tú que sabes mis sufrimientos Toca, 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 guitarrita Estas penas que yo tengo Toca, toca, guitarrita Estas penas que yo llevo Dentro de mi corazón Me voy tomando Me voy llorando Me voy Lejos de tu lado Por tu mal cariño Por tus malos tratos Te olvidaré Te juro que te olvidaré Este es el ritmo Que está conquistando corazones Y con esta canción Nos vamos por todo Huencavelica Y como bailan La familia Ortiz Soto Xicaray Escobar Por Guacho Apauclara Eso Ven, ven, ven Que te va a gustar Este ritmo sensacional Somos Tu inspiración musical Luna de amor Nosotros Nosotros Friamos en tu corazón Se me viene Se me viene Se me viene La alegría Mal pensado Te va a gustar No, no, no No, no No O No No Gracias.